Ojitos amigos, amigas con Daniel Sancho y es que pillan la segunda gran mentira y es que el dibujo que él realizó para decir cómo desmembró a Edwin Garrieta no coinciden con lo que realmente se encontró, es decir que a lo mejor hizo un dibujo sobre que la pierna estaba troceada completa y él la hizo en tres trozos para que nos imaginemos, básicamente que es muy desagradable sé que el tema es muy desagradable, pero bueno, vamos con la información dura y pura y sobre un cambio de actitud que habría tenido Daniel Sancho, así que vamos a ello Complicado para la defensa de Daniel Sancho en Tailandia, segundo día de juicio por la muerte de Edwin Garrieta han declarado varios testigos, clave en el caso, la persona que le alquiló la canoa con la que supuestamente se deshizo del cadáver, también los vendedores de las herramientas varios cuchillos y una sierra, con las que se cree que descuartizó el cuerpo del cirujano colombiano ¿Esas pruebas complican la defensa de Daniel Sancho? Es lo que siempre hemos dicho, ¿no? O sea, que realmente hay tantas pruebas que todo complica que Daniel Sancho pueda decir que fue en defensa propia, ¿no? Ya no solo la cantidad de pruebas, sino los testigos En defensa propia Hoy, además, el acusado ha vuelto a interpelar a los testigos durante la sesión cosa muy... Alejandro Rodríguez Un día más Daniel Sancho ha formulado más preguntas a los testigos que sus propios abogados puede hacerlo, le avala la ley tailandesa Pero el tono que ha usado y las valoraciones que hacía, no solo preguntaba no le han gustado nada al juez y le ha llamado al orden en varias ocasiones Hoy aquí han declarado varios testigos, entre ellas las empleadas del supermercado donde compró la sierra que habría usado para descuartizar el cuerpo de Edwin Arrieta Y otra imagen muy curiosa Por primera vez hoy, en este juicio han coincidido sus dos padres el actor Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo Bueno, vamos a la siguiente información El sorprendente cambio de actitud de Daniel Sancho en la segunda jornada Como recordáis, el primer día estuvo muy tosco con los testigos preguntando, haciendo graves insinuaciones como que había manipulado información como que era mentira lo que estaba diciendo y al juez no le gustó ese tono como habíamos escuchado anteriormente Por segundo día consecutivo, estamos sufriendo aquí en CosaMuy los medios desplazados un cerrojazo informativo considerable que indigna incluso a los medios tailandeses aquí Hoy, por segundo día consecutivo, el juez ha elevado muchísimo más el tono amenazando directamente con prisión por si existe alguna filtración pero lógicamente nuestro trabajo, Joaquín, como bien sabes es obtener esa información Y la información que tenemos es que hoy hemos visto a un Daniel Sancho bastante más relajado Hoy también se ha levantado a preguntar a al menos dos de los cuatro testigos que le tocaban asistir a esta corte de CosaMuy por la mañana la responsable de esa tienda que le vendió bueno, pues las bolsas los cuchillos, las sierras eran dos cajeros de dos supermercados que únicamente se han limitado a confirmar que sí, que Daniel acudió a esas tiendas Simplemente es corroborar lo que ya se sabe o sea, si está saliendo todo según lo previsto es corroborar si Daniel estuvo, compró bolsa tal, cual, si yo era la que la atendió si, que, en fin simplemente corroborar la versión de que fue testigo de la compra de utensilios, de bolsas y demás porque son testigos circunstanciales evidentemente no va a haber ningún testigo presencial porque nadie, como decimos, presenció ese presunto asesinato por la tarde va a ser algo más interesante va a haber dos testificales que son importantes la dueña de ese kayak ahí le va a preguntar seguramente el juez y el fiscal si vio a un Daniel Sancho nervioso era una tienda de alquiler de kayaks pero Daniel, con fruto de ese nerviosismo pues, se lo compró le pagó mil euros y sobre todo, también importante el manager del restaurante Hay que recordar que los kayaks se alquilaban no se vendían pero claro, la mujer cuando le ofrece mil euros dice, bueno, si con mil euros me compro 17 kayaks más, ¿no? pues claro que te lo vendo Este es donde desayunó Daniel después de desayunó Daniel después de presuntamente cometer el crimen esto es importante porque en ese restaurante se encontró una mochila con cuchillos que era del propio Daniel Sancho como decimos Daniel se ha levantado hoy se ha levantado para interrogar para preguntar a esos dos testigos por la mañana una actitud muy diferente a la de ayer lo que nos cuentan esas fuentes es que ayer tuvo una actitud altiva chulesca dijo que actuaba así porque se estaba jugando literalmente la vida incluso miró cara a cara a una de las dueñas que le alquiló la moto de... ¡Guau! y que quiso intimidar a una testigo o sea, es lamentable la scooter y le dijo vamos, si lo que tenía que hacer era agachar la cabeza si estaba segura de esa declaración y a la dueña del bungalow donde presuntamente cometió ese asesinato le inquirió porque había enviado a la policía un cuchillo con su ADN 15 días después por lo tanto hoy estamos viendo a un Daniel bastante mal si, digamos que en comparación con el primer día la primera jornada pues él estaba muy desafiante y este segundo día pues estaba un poco más calmado también es verdad que romper el hielo con algo que te pone muy nervioso en general me estoy refiriendo en general en todos los ámbitos de la vida ¿no? ya el segundo día uno normalmente pues estaba como un poco más tranquilo ya sabe a lo que va ¿no? la incertidumbre del primer día pues siempre agobia relajado que se conoce Joaquín al dedillo todo el sumario todo y prácticamente el tiempo ha tenido también para aprendérselo y prácticamente todos los artículos que están relacionados en el código penal de Tailandia respecto a su caso ayer dijo el juez aquí el juez y los equilibrios los hago yo no quiero que salga nada porque os meto en la cárcel esto lo dijo ayer y hoy nos dices que ha elevado todavía más el tono y al... si, no, no que los que que los meten en la cárcel como se filtre algo como se sepa quién es el que ha filtrado alguna información va a la cárcel o sea que ojito con las informaciones que se están dando porque todo queda grabado ¿no? mañana ya no me quiero ni imaginar que lo voy a decir mucho más Joaquín wow hay una prueba que normalmente quien más está hablando públicamente aquí en CosaMuy son los abogados españoles de Edwin Arrieta el despacho de Ospina y abogados ayer nos atendió de una forma absolutamente natural sin revelar detalles a las puertas en las escaleras de este tribunal provincial de CosaMuy y hoy salieron con una cara un poquito más desencajada nos quitaron fuera de la corte las palabras han sido muchísimo más medidas si, fijaros que al final la única persona que puede revelar algo y él sabe a ver Juanjo Pina sabe perfectamente que cualquier cosa mínima que dé información la prensa lo va a agrandar y va a hacer como si hubiera revelado algo entonces claro Juanjo ahora mismo está en una situación bastante compleja en la cual pues no puede no puede revelar lo más mínimo o al final incluso el que propio el que puede tener un propio problema dentro es él ¿no? en Tailandia el hecho de que él mismo sea el que estuviera filtrando alguna que otra información porque al final es lo que os digo ¿no? ¿quién ha dado esta información? claro pues si se abre un se abre un noticiero diciendo el abogado de Arrieta dice que tal imaginaron ¿no? al final es un problema para él repitió que no quería incumplir el mandato del juez y es verdad que hoy elevó el tono el juez y la verdad es que la advertencia es muy seria porque como te digo y como decías bien Joaquín se enfrentan incluso a un procesamiento a la cárcel o sea fijaros que problema tendrían ¿no? bueno mi gente hasta aquí os puedo contar cambio de actitud de Daniel Sancho y bueno segunda gran mentira que ya que ya le han pillado dos días dos mentiras ¿no? al final lo que hay él hizo una especie de dibujo de croquis de como desmembró al cuerpo no coincide con lo que se encontró y seguimos seguimos tratando estos temas así que bueno a ver si hay alguna que otra novedad a lo largo del día de hoy está pendiente tanto de este canal como del principal nos vemos en el siguiente vídeo un saludo 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 Gracias.